Guías digitales para docentes Tutorial 4. Editor de texto El editor de texto permite insertar texto, imágenes, hipervínculos e incrustar videos para generar contenido multimedia en recursos como etiquetas y páginas. Veremos a continuación algunas posibilidades que ofrece la barra de herramientas. Si no visualiza la totalidad de las funcionalidades, se recomienda cambiar a las últimas versiones de Google Chrome o Mozilla Firefox. Se puede dimensionar el espacio del editor de texto para ajustarlo manteniendo apretado el botón izquierdo del mouse y deslizando el triángulo de abajo a la derecha. O también es posible cambiar a modo de pantalla completa. Formato permite elegir formatos de texto predefinidos. Se recomienda para un título utilizar formato encabezado y para contenido el formato párrafo. Los efectos de texto, negrita, cursiva, subrayado, tachado, se utilizan para resaltar palabras. Para ordenar ítems, se puede insertar o eliminar una lista con pinetas o una lista enlumerada. Para crear links a páginas web o archivos desde el texto seleccionado, debe hacer clic en Insertar hipervínculo. En la nueva ventana, debe insertar la URL. Puede escribirla o copiarla y pegarla con Ctrl-C y Ctrl-V. En el campo Destino, se recomienda elegir Abrir en Ventana nueva, que favorece la navegación del usuario. Al finalizar, haga clic en el botón verde Insertar. Para crear link a un archivo, debe hacer clic en el botón Examinar, que se encuentra a la derecha del campo URL del vínculo, y seleccionar el archivo deseado desde el directorio. Haga clic en Subir este archivo y luego clic en Insertar. Quitar hipervínculo se utiliza para quitar el link existente. Al hacer clic en Insertar o editar una imagen, en la pestaña General, se recomienda subir una imagen desde la propia computadora. Debe hacer clic en Buscar o Cargar una imagen e indicar la carpeta que la contiene. También puede arrastrarla desde su escritorio. La imagen deberá tener un formato JPG o PNG. En la pestaña Apariencia, se puede configurar su ubicación, estilo y tamaño. Es necesario hacer clic en Insertar o Actualizar para guardar la configuración. A su vez, puede dimensionar la imagen para ajustarla en tamaño, manteniendo apretado el botón izquierdo del mouse y deslizándolo desde las esquinas de la imagen. Insertar Media Moodle abre una ventana donde usted puede buscar o cargar un video. Puede buscar un video de YouTube y se crea un link hacia ese recurso. Para seleccionar color del texto y de fondo, haga clic en la flecha y elija el color deseado. Editar código HTML le permite ver y editar el código fuente de la página o etiqueta que esté editando. Insertar ecuación permite escribir ecuaciones y deberá autorizar el uso del complemento Java en su navegador. Para pegar texto desde Word, seleccione el texto a pegar y con Control-C y Control-V lo pega a la ventana emergente. Esto permite conservar las propiedades de espaciado y formato original. Al finalizar la edición, es necesario guardar los cambios haciendo clic en el botón azul. Si usted está en vista de pantalla completa, deberá regresar al modo de pantalla normal y abajo del todo, cliquear en el botón azul, guardar cambios y regresar del curso. ¡Gracias!